Música Hay muchísimas mujeres maravillosas, luchadoras, que han salido adelante en este país, especialmente en estos momentos tan complicados. Familias sin filtro son 15 preguntas para justamente 15 mujeres que tienen un testimonio muy particular. Tienen unas dificultades y han sabido aceptarlas, aprender de ellas y salir reforzadas. Son 15 testimonios de mujeres a las que admirar, mujeres con un papel relevante dentro de sus familias, con las que cualquiera puede sentirse identificado. Yo quería contar una anécdota personal de superación y ya que estamos en el CEO, que sois una nación católica, pues ya aprovecho. Yo voy a contar la historia de superación de mi abuela. Mi abuela, la verdad es que la madre de mi madre, es una chica que nació en el campo y tal, y que se mudó a Filipinas y se enamoró locamente. Mi abuelo vivió la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo, tuvo seis niños, que también tal, pero sobre todo, esa fe y ese amor inquebrantable que ha tenido siempre. Es una mujer con las ideas muy claras, muy asiática, porque es verdad que deja distancia, pero que siempre está allí para abrazarnos. Y gracias a ella y a sus oraciones y a su perseverancia, que han vivido 98 años este año, pues yo tuve la suerte de convertirme. Así que, bueno, allí queda mi historia de una mujer impresionante. Y nada, os quiero dar muchísimas gracias a todos. Todos los que nos dedicamos a la educación con mayúsculas somos plenamente conscientes de la importancia de las familias. La familia, esa palabra tan denostada últimamente en los últimos años que estaba tan poco de moda. Pero jamás, verdad Laura, verdad Pablo, cuando empezamos a brujulear el libro, cuando era todavía un concepto, pudimos imaginar que iba a venir una pandemia a poner la vida de todos patas arriba y que nos iba a centrar a todos en lo que de verdad importa. Cuando elegimos hacer este libro con las 15 escritoras, yo una de ellas, queríamos, o por lo menos yo intenté que fueran mujeres que pudieran aportar algo a la sociedad. Yo las admiro a todas muchísimo. Tienen una historia, cada una muy personal y muy bonita, de superación. Y yo creo que es un libro que inspira. Son mujeres acostumbradas, bueno, pues a cierta comunicación, como son las redes sociales, pero estas lo han hecho más en su intimidad, contando algo tan íntimo como es su idea de familia, su experiencia de familia. Gracias. 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 Gracias.